3, 2, 1, 1 ¡Reinces, fiestas, ángeles! ¡Gracias! 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 En nuestra plaza de España, yo quiero cantar la jota Y un beso le mando al cielo, pa' que mi abuela la oiga Ay, pa' que mi abuela la oiga, en nuestra plaza de España Nació en el pan para vos, la música no te lo hará Nació en el pan para vos, y nosotros la cantamos con vos en el corazón Gracias por ver el video